En el sector de Villa Jara se realizó una reunión de participación ciudadana para conocer los avances del proyecto y escuchar las dificultades que los vecinos pudiesen exponer. Este proyecto termina en octubre de este año, pero vamos a hacer una modificación de alrededor de 85 millones, donde vamos a considerar nuevos callejones para llegar con arranque a otras casas que no estaban consideradas. Pero este proyecto en definitiva no termina más allá del 15 de diciembre, así que nos tiene bien conforme, vamos a llegar a alrededor de 80 familias con esta construcción y con capacidad de poder conectar muchos más en el futuro. Este sería nuestro proyecto número 48 de servicios sanitarios rurales y también tenemos el de la reserva donde llegaríamos a 49 este año de nuevos servicios sanitarios. En el tema de Villa Jara, súper contento porque el proyecto ha estado súper bien y va avanzando dentro de lo normal. Presente en la reunión, el Ceremi de Obras Públicas expuso los avances del proyecto y se comprometió a normalizar algunas situaciones planteadas por uno de los vecinos que concurrieron a la reunión de participación ciudadana. Estamos con un importante avance en este contrato, estamos con un 73% de avance y hoy día nos hemos reunido con las vecinas, los vecinos, viendo las posibilidades de mejora. Ya es un tremendo avance, tenemos la expectativa de poder concretar que el servicio llegue a 77 familias pero estamos viendo la posibilidad de aumentar sustancialmente esto y también hemos recibido algunas situaciones que hay que mejorar y estamos también en eso, en una evaluación y análisis de aquello y esperamos prontamente dar una respuesta satisfactoria a estas demandas. Para el presidente y una vecina del sector este proyecto viene a regularizar el servicio de agua potable y es muy esperado por la comunidad de Villa Jara. En principio el proyecto debería haber terminado a fines de octubre pero se va a hacer una ampliación y se va a entregar, si Dios quiere, en diciembre. En diciembre ya estaría funcionando este proyecto con las pruebas ahí hechas, con todos los sistemas que estén funcionando, ya sea del clorado del agua, el asunto de los filtros, todo eso debe estar funcionando al 100% y ahí se entregaría en diciembre ya en forma directa al Comité de Agua de Villa Jara. Es un gran avance, un logro, felices porque se concretó, luchamos bastante, anduvimos tocando todas las puertas, por todas las instancias para que se lograra y felices, la verdad muy contentos de que se haya concretado por fin y que ya tengamos un agua más sanita de lo que ya lo tenemos pero igual complicada de repente, un poco sucia. Y ahora ya va a estar bien, eso es lo importante, que todas las vamos a tener, así que muy contentas. Las obras son realizadas por la constructora Froilán Romero Arratia con la asistencia técnica de Aguas Patagonia. El proyecto financiado por el Ministerio de Obras Públicas lleva a la fecha un 76% de avance. Se espera que esté entregado al Comité a fines del mes de diciembre del presente año. El valor de la obra bordea los 840 millones de pesos.